Hola mis chicas, chicos, hoy un nuevo unboxing, no, 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 aún no han llegado súper novedades de 2024, estoy a la espera, pero ando yo mirando todos los días, todos los días, pero hoy tengo comprita de Sephora que acaba de llegar y voy a abrirla contigo, Sephora y un perfume de Yves Rocher, de Yves Rocher, ahí están, bueno, comprita de Sephora que vamos a ver juntas. De todas formas, estos días hay que ir viendo dónde aparecen las novedades, ¿de acuerdo? Yo intento chequear prácticamente casi todos los días las distintas páginas de perfumería siempre oficiales. De todas formas, ya os dije, si vosotros veis que alguno de los nuevos perfumes de Olvid 2024 aparecen, decídmelo, decídmelo porque yo también estoy pendiente, no las páginas oficiales, porque ya os dije en anteriores vídeos, las páginas oficiales, porque sí disparan los precios. Y muchas veces, ni por las muestras, ni por los detallitos, nada no lo compensa el precio exorbitado que le terminan poniendo. Un momentito que enseguida vengo, no, un plis y vuelvo. Bueno, ya estoy, ya estoy, nada, tranquilas que está todo bien, lo que pasa que es que grabé hace un rato el perfume de los perfumes de Perfumare, y en ese rato pues digo, voy a parar porque tengo a la gata con mamitis, la tengo, está todo el rato que no, pobre, pobrecita. Es que cuando estoy sola en casa, Chanel es un bebé, yo la llamo siempre mi bebecita, porque es tan pequeñita, bueno, pues todavía tiene unos poquitos meses, aún no llega el año, entonces está muy apegada. Entonces me anda buscando por todos lados, entonces he esperado a que estuviera Irene para que ya se eche a dormir con ella, porque la gatilla tiene sueño, pero si me ve que salgo del comedor, pues ya me anda buscando como loca. Así que ya está con Irene, he aprovechado para comer y que no me había reaplicado el pintalabios, así que ya tengo mi pintalabios puesto y seguimos. Bueno, pues sí, últimas compritas. Bueno, antes te estaba diciendo, ¿verdad? Que me avises, que me avises si ves en alguna perfumería de confianza alguna de las novedades, porque yo trato de chequear Druni, Sephora, Douglas, Primor, Druni, Perfumería Arenal, Perfumería Laura, Perfumería Ana, Perfumería Canarias, los hago el repaso a todas estas perfumerías a ver dónde aparecen esas novedades. Así que efectivamente, ahí vamos. Oye, que siempre hay alguna que se me escapa, por si acaso. Bueno, tenemos novedades. Hoy vemos, hoy vamos a ver este perfume de Yves Rocher, Plain Soleil. Aquí está. Tenemos una de las últimas, últimos perfumes de Kayali, que ahora ya se ha hecho normal que estos tamaños de 10 mililitros no los pongan como regalo de compra, si no los ponen a la venta. Está muy bien, porque es un modo de que podamos probar o tener los perfumes de Kayali, porque si no son muy caros. Perfume de Brasilian, perdón, de Sol de Janeiro, Brasilian Crash Cheirosa 71. Al final estoy triste porque ese pack de pequeños tamaños, que hicieron que eran de 4 tamaños o así, sigue agotado. Se agotó en el Black Friday, se re que te re agotó en diciembre, entonces no he conseguido el pack. Me da mucha pena, pero bueno. Pues aquí tengo el número 71, que lo vamos a ver ahora. Y en la compra de Sephora, me han puesto de muestra un Eye Serum, un serum para ojos. Aquí está. Tiene un poquillo de la garganta, no estoy resfriada, pero es irritación del frío. Y de Giorgio Armani, el Eau de Parfum Intense, que como ya lo he probado y demás, lo guardaré para regalarlo. Bien. Cajita, muy bien para reutilizar para los envíos. Y aquí tenemos el Sol de Janeiro. Vamos a probarlo el primero, porque de esta marca se está hablando mucho. Ya sabemos que son, o de toalette, o aguas de... Son brumas. Air and Body son Miss, Body Miss, para el pelo, para el cuerpo. O sea, brumas corporales, que te la eches donde quieres. Ah, no, tiene un abre fácil aquí. Estos, ¿cómo andan en vuestros países estos de precio? Esta bruma, a ver, no son baratas. Yo teniendo en cuenta que estas brumas corporales, la anterior, el tamaño pequeño que me vino en el calendario que adviento, se lo quedó Marina, y lo gasta, ¿sabes? Pero estos tamaños suelen costar 20 y algo, 21, 24, dependiendo de el que sea. Hay algunos incluso más caros. Este, que tengo aquí el número 71, tiene caramelo, vainilla y macadamia. Hombre. Chicas, esto no puede ser más gourmand. Pero, por ejemplo, ya te digo que, aunque me puedan gustar los aromas, se los dejo a las chicas, que los gasten ellos. ¡Oh! ¡Oh! Isa, ¿qué te pasa? ¿Te parece que te está dando un arro? ¡No! ¡Wow! ¡Qué pena que no me duren luego este tipo de cosas! Que yo luego me lo pongo, lo pruebo. Pero es que, mira, si estuviera todo el rato con esta intensidad... ¡Madre mía! Señores de Sol de Janeiro, o de lo que sea, por favor, sacadme esto en perfume. ¡Por favor! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué rico! Caramelo, vainilla y macadamia. Esto es gourmand. Esto huele súper rico. Bien, buenísima recreación. Frutal. ¡Madre mía! Esto, esto es... Esto es la leche. ¡Uh! ¡Qué bueno! Es que... A ver... Perdón por la tos. ¡Ay, caray! Esto... Es que... Es que de verdad, ¡qué recreación! ¡Qué... ¡Qué huele! Este no es un poporri. Es que esto lo hueles... Y súper huele a eso. A caramelo de... Con la macadamia. A caramelo con ese tipo de... Avellana, ¿no? Son como avellanas de macadamia. Pues macadamia. ¡Jolines! ¡Qué bien huele! ¡Qué rabia! ¡Fuuh! ¡Madre mía! ¡Oh! Espera. Aquí luego ponen más, ¿no? Caramelo, vainilla, la sal que resalta el aroma. Macadamiatos. Nueces de macadamia. Nueces, no avellanas. Eh... Chocolate blanco. Hava tonka. Eh... Flor de coco. Es que esto... Esto es delicioso. ¡Jolines! Es que recreación más buena. Esto es, sin duda, para quien le gusta oler comestible. Estoy deseando de que, por ejemplo, llegue Marina y lo pruebe. ¡Jolines! Es que no son baratos y me voy a tener que pedir alguno más poquito a poquito porque, jolines, es que es verdad. No me extraña que muchos países hayan tenido éxito porque huelen fenomenal. Y antes te estaba preguntando, ¿a qué precio está en vuestro país esta marca? Contádmelo, por supuesto, país y precio. A ver... Cayali. Uno de esos últimos perfumes que se llama Eden Spandrick Litchi 39. Aquí está. Y nos dicen que tiene Litchi, grosellas, manzana, violeta, rosa, jazmín y azúcar. Estoy intentando... ¡Ah! Estos son de los que están puestos de tal modo en que como estires mal... Mira, meto la tijerilla y estiro así. Como estires mal lo rompes. Y sabéis que a mí no me gusta romper las cajitas ni nada. Y menos en estos tamaños que luego son como miniaturas y son para coleccionarlos. ¡Ay, qué bonito! Mira, es la miniatura de este perfume de Cayali. ¡Qué cucada! Es que es muy bonito. Luego independiente de que te guste más o menos, pero es una cucadita. Ahí está. Litchi, grosella, manzana, violeta, rosa, jazmín. ¡Ay! Que lleva un papel dentro y casi lo tiro. ¡Ah! Muy rico. ¡Caray! ¡Wow! ¡Qué chupifrutas! Es un perfume súper dulcecito. ¡Mmm! Muy... Muy smoothie. Smoothie de frutas. Muy cóctel frutal. ¡Mmm! Dulce, frutal, rico, fresco. Es... Así oliéndolo. Tiene mucha calidad olfativa. O sea que notas los... El fruto, ¿no? No es un popurrí, guarris. Sino que se notan las frutas. Pero me recuerda mucho al estilo de perfumes de verano de Nina Ricci en sus manzanitas de sabores, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacen precisamente variedades de Nina que llevan variedad... Que se me seca tanto la garganta. Tendría que haberme traído un vasito de agua. Pues eso. Cuando viene la variedad de manzana, en la roja, de Nina Ricci, y te meten otro tipo de cositas para refrescarlo, ¿no? Pues aquí tenemos ahí, Ricci, manzana, grosella, muy chupifrutas. Que luego depende... Este tipo... A ver... ¡Ay, qué mal estoy! ¡Ay, perdón! De verdad, perdón, perdón. Que os decía, este es del tipo en el que hay que valorar si quieres un perfume de ese estilo con el precio de Cayali. Cayali, ¿de acuerdo? Ahí está. Yo lo probaré, lo testearé, a ver cuánto me dura. Y por supuesto, pues os voy contando. Más. Este, pues es de Yves Rocher. Aquí está. Que de vez en cuando compro alguno. Es verdad y seguro que lo habéis visto todas. ¡Buf! Todas las marcas, ya sean de catálogo, de lo que sea. Están subiendo una barbaridad los precios. Así que yo aprovecho de vez en cuando, cuando veo que hay ofertas, tal, compro alguna cosilla suelta, ¿no? Muchas veces en las propias tiendas de Yves Rocher encuentras esos descuentos, regalitos y todo. ¿Qué nos dicen de este? Que es un floral amarillo. De nardo, ylang, ylang, sándalo y cardamomo. Tengo frío y eso que ahora cuando termine tengo que irme al balcón a podar mis plantas. Porque ayer llovió y me dije, bueno, digo, espero y tal. Y tal, pero hoy ya debería de podarlas porque va siendo época. Venga, floral amarillo. Estoy pensando, igual me pongo... Quería haberme puesto el de... El de Kayali, pero es que me muero por quedarme puesto el otro. Bueno, o me podría poner hoy el de Kayali y luego para irme a dormir, porque si me dura poquito, pues prefiero el de macadamia. Floral amarillo. Mucha parte de nardo. El ylang, ylang importante. Combinación nardo e ylang, ylang. Claro, ¿sabes qué pasa? Ahora mismo, un floral en este sentido, sale intensidad media-alta, se nota bastante, pero tengo el olfato metido. Los otros, que creo que este hace poca competencia con los otros dos, que son dulces, ricos, muy buena combinación y demás. Así que aquí está. Huele rico, ¿vale? Ylang, ylang. Y flor de nardo, que a mí me gusta mucho el nardo. Huele rico, pero nos falta ese ímpetu. Creo que de esta pequeña compra, primero... Joder, qué pena, porque me dura poco. Primero esto, esto es maravilloso. Mira, oye, tengo que mirar... Es que es alucinante cómo huele. Madre mía, es que hay perfumes de caramelo que huelen mucho menos a caramelo que estos. ¡Qué maravilla! Después el de Cayali, que huele fenomenal. Es muy rico, muy rico. Fresquito, frutal, buena combinación. Y después iría, por supuesto, el de Ibroselle. Que claro, para ser combinación floral, se me queda cortito con respecto al bon olfativo de estos. Mira, siguen en supuestas rebajas los de Ibroselle. Voy a entrar a ver qué más pueden tener. Ya que digo eso, también lo digo repasando, como repaso todos los días, las distintas perfumerías a la búsqueda de alguna novedad. Os puedo decir que eso de las rebajas de enero es una chufla en la buena parte de las perfumerías. Porque yo que miré el mes pasado y el mes anterior los precios, digo, si siempre tienen los mismos precios. En los meses normales, descuento de no sé cuánto en toda la web, te lo ponen. Cuando llegan tal fiesta, descuento por las rebajas de enero. Y rebajan siempre la misma cantidad y realmente no ves en rebajas productos a menos de que realmente se quieran desquitar de stock y lo rebajen de verdad. Si no, parece siempre el mismo precio. Por eso, por cierto, a fecha que estamos de hoy, aún no me ha llegado la Disfrutabox. Y la Disfrutabox ha subido de precio. De 10 euros del mes pasado, del año pasado, ahora en enero van a cobrar 11 con algo. O sea, ya, tiquitit, para arriba. No mejoran la calidad del interior y sí que no suben el precio. Así que eso para que lo sepamos. Ya tengo que protestar porque esto es la vida real. Así que, amores, me voy a probar alguno de ellos. Me voy a cuidar un poquito la garganta. Ay, me voy a poner un té calentito de frutas. Y después, continuamos. Amores, gracias por estar ahí. Besos para todas y que tengáis un fantástico fin de semana. Adiós.